La Segunda Carta de Pablo a Timoteo Capítulo, Segunda de Timoteo, Capítulo Número 1 Un poquito largo el relato, así que préstame atención, lo hago bien dinámico si puedo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús a Timoteo Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo Trayendo la memoria a la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida O Loida Y en tu madre Eunice Y estoy seguro de que en ti también Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio Por tanto, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo Sino que participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios Que nos llamó, nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos Mírame por favor Es una carta cargada de afecto, de amor Es la carta de un padre para un hijo No es el padre biológico Es un padre espiritual La Biblia nada nos cuenta acerca del papá biológico de Timoteo Si nos cuenta de su abuela y su madre Da la impresión No, perdón, no es la impresión Da la certeza el relato bíblico Que estas dos señoras eran mujeres de fe Que habían inculcado en este joven muchacho llamado Timoteo los valores de Dios Y Pablo lo está viendo como un valor emergente Como un muchacho que es parte de una generación de relevo Así que Pablo le invirtió todo su tiempo a Timoteo Entre otros, ¿no? Que él formó Para ayudarlo a su crecimiento, a su desarrollo Yo te felicito a vos Por el corazón tuyo de estar sentado acá hoy Con una Biblia en la mano Con un apunte Con un aparato de estos tecnológicos más modernos Tomando alguna nota, algún registro Pero mucho más te agradezco por prestarme el corazón Por tener un corazón de alumno Porque bien podrías hacer mil cosas esta noche Que venir a estar acá Yo sé que vos venís por Dios Venís a adorar juntos Pero valoro mucho ese tiempo que vos brindás De estar acá Y yo también procuro ponerlo mejor de mí Para respetar tu tiempo Respetar mi llamado Intentar hacer la voluntad de Dios Y cumplir con mi propósito Pablo le escribe con un corazón de papá Y le dice Hijo mío Le está diciendo básicamente esto Mira, métele para adelante Sé fiel a Dios Pórtate bien Hijo, Dios te va a usar Y le da una serie de consejos muy específicos Mucho más sabios, por cierto Que esas palabras que acabo de mencionar yo Pero es para que me entiendan Los que no conocen la Biblia Que es lo que les escribe La primera y segunda carta Del tipo Que a uno dice Epístola Y le suena Es una carta que les escribe El viejo Pablo Con mucho cariño a lo de viejo El hombre experimentado Al joven muchacho que viene surgiendo Le escribe Le dice Mira, pórtate bien Y le está hablando Y le da una palabra muy linda Le dice Yo te voy a pedir algo Que tengas cuidado Que no descuides Ese fuego Que un día se encendió en tu corazón Te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición de mis manos Es decir La Biblia cita No quiero cansarte Sobre todo Cuando hay jóvenes acá Y a lo mejor hay detalles Que por ahí Pienso yo A lo mejor te subestimo No te interesa Pero hay una doctrina Que es la doctrina De la imposición de las manos Que la Biblia establece ¿No? Pondrán las manos O el enfermo y sanarán La Biblia dice Nos enseña Y entonces Pablo le recuerda Yo un día oré por ti Impusimos las manos Sobre tu vida Fuiste enviado a un propósito Usted nunca ande solo en la vida Si va, vaya enviado Y si inicia algo Pida oración Eso no es ser un manipulado Ni que no, no tiene identidad Ni que es un dependiente No, no, no Al contrario Tenemos dependencia de Dios No tiene nada más Lo decir Ore por mí Por favor Es un hábito Que no se debiera perder Pablo le dice Un día lloré por vos Te pusimos las manos Hijo Y ese fuego Que un día Te encendió en tu corazón No lo descuides Porque hay un llamado lindo Sobre tu vida Dios Mira que lindo Lo que le dice Te salvó Y nos llamó Con un llamamiento santo Porque hay un propósito Usa la palabra propósito Por eso Desde muchos años atrás Cuando éramos 4 o 5 chicos Acá en la iglesia Y yo era uno de ellos En ese momento Le pusimos jóvenes Con propósito Porque entendíamos Que había un propósito Uy Hacíamos Repartíamos folletos En las calles En la universidad Y nos decían Con propósito Y se burlaban Y nos decían Jóvenes con parásito En vez de propósito Era un agresivo Bueno Nosotros persistimos Los 4 o 5 Gracias a Dios Nos hemos multiplicado Por varios miles No solamente aquí Si no nació en el mundo Donde hemos abierto una puerta Yo aquí me imaginé En esos tiempos Que yo iba a andar Por los caminos Que yo anduve Jamás me iba a imaginar Que iba a predicar En 36 países Yo nunca imaginé Que iba a estar En algunas convenciones En algunas plataformas Yo nunca pensé Que iba a estar ahí Si tenía una conciencia De que algo iba a pasar Nunca pensé Que iba a conocer A Silvina Que íbamos a casar Si tenía la conciencia De que quería casarme Un día Y quería tener hijos Pero Dios nos sorprendió Nos bendijo Nos mantuvimos intentando Tener el fuego encendido Celebro Me da mucha alegría Ver una generación Emergente Que se ha levantado Que canta Que toca los instrumentos Que predica Que son obreros Tan destacados Que hacen cosas Tan lindas para Dios Otros que ya no vienen A la Ruy de Jóvenes Porque ya cumplieron Un ciclo Y hacen otra labor Otra tarea Yo soy medio Descreído De los ciclos cumplidos Pero bueno Pero si entiendo Que hay etapas Y etapas en la vida Y entonces Le dicen Que no se te apague Ese fuego En otras palabras No podés dejar Que la llama Que fue encendida Un día en tu corazón Se apague Porque esa actitud De las canciones Que entonaba Marcela Recién junto al grupo Hasta que tu gloria Descienda aquí La atmósfera correcta Los milagros La presencia de Dios Eso se debe cuidar Hace falta una renovación Espiritual Todos los días En nuestra vida Es decir Que el fuego Tenga leña Para que el fuego Arda La pregunta es ¿Por qué se puede Apagar una llama? Mírame por favor Vos que conocés A personas que te rodean O a lo mejor En tu propia experiencia ¿Cuántas veces Encontraste un muchacho Una chica De tu entorno Por tu marco de relaciones Antes Cuando eras más chico Ahora No sé O que sabes de alguien Que decimos Se apartó de Dios No viene más A la iglesia Y hay muchas razones Por las cuales La gente puede hacer eso Está el club De los desanimados El otro El de los decepcionados El otro Los que se han sentido Dañados El otro Que públicamente Confiesa que pecó Y por lo tanto Entonces no Se rompió Su relación con Dios Hay muchos factores Por los cuales La gente Puede descuidar Su relación con Dios Yo me preguntaba Por qué una llama Se puede apagar Por qué el fuego Se puede apagar Lo primero que encuentro Como una obviedad No pienses que Es un estudio muy profundo Me imagino que el fuego Se apaga por descuido Hace unos años Me inicié en esto De hacer el asado Siempre mi madre Tomaba esa responsabilidad Y lo hacía también Me casé Y luego intervino Mi suegro Que lo hace muy bien Pero luego un día Tuve la sensación De que llegaba Mi protagonismo Que ya debía Yo emerger en escena Y he descubierto Que soy uno De los mejores asadores Que tiene la provincia De Córdoba Hermano No entiendo Tu risa Despectiva Me importa bien poco Lo que opinas Te voy a invitar Un día A todos Te voy a invitar Y Sándwiches migas Te gustan por la duda Y bueno Uno ve en lo básico En estas costumbres Tan nuestras Los argentinos Que vos prendés el fuego Con entusiasmo Pero si te descuidas Empezás a hacer otras cosas Si no tenés Ni siquiera Cuidado básico En quitar Las cenizas viejas De un asado anterior O no tenés Precaución De algunas cosas El fuego se apaga Y eso en la vida espiritual Es lo mismo Si yo tuviera acá Incendido Una vela Por ejemplo Lógicamente Si me descuido Y se consume Y esa sería Toda mi luz Se apagaría O si tengo Una lámpara Que se nutre Con algún tipo De combustible O ahora vamos A lo más usado El teléfono ¿Verdad? Yo puedo usar esto Como un elemento Para iluminar ¿No? Pero también Se le apaga Se le acaba La batería Es decir El descuido Lleva a que se pierda Eso Se apague la llama Mirame por favor Nunca descuides Tu relación con Dios Y si la estás descuidando Dios te habla hoy Para que le pongas leña A la cosa Para recuperar Presencia de Dios Nunca esos tiempos Tan lindos Que tenías de oración ¿Dónde están? Esos tiempos De lectura de la Biblia Tu cara de alegría Cuando venías a la iglesia Con fe Que danzabas aquí Que danzabas aquí En el grupo de danza En nexo En esencia O que estabas sirviendo Atendías la puerta Que se yo No se le ponía onda Porque querías ser parte De algo Venías a un grupo De crecimiento Te pasaron cosas No descuides eso No descuides tu vida De devocional diario La presencia dio En tu vida Eso es trascendente El fuego se apaga Por conformismo también Si vos tenés un fuego Muy intenso Pero no le pones leña nueva No le prestas atención Lógicamente se va a consumir Tú no te conformes Con lo que tienes hoy Lo que tienes hoy Te tiene que dar gratitud Si vos me mirás hoy Y estás en un momento de éxito Así que te va bien en la vida Eso significa Que tenés que estar agradecido Y decir Gracias a Dios Por lo que me has dado Pero no te conformes Ni siquiera Aquellos muchos A mí me preocupa mucho Hay chicos demasiado jóvenes Para estar conformes Con lo que tienen Digo Porque vos podés Acumular experiencias En la vida Pero el paso del tiempo A veces te apagan Los sueños Apagan tus metas A mí me dicen Por ejemplo Pastor ¿Usted no se cansa De hacer lo que hace? No ¿Por qué? Por propósito Porque tengo Un altísimo sentido Propósito Por lo que hago esto Yo tengo Puedo hacer muchas otras cosas Pero estoy aquí Por una etapa Porque hay una razón Por la que hago lo que hago Vos podés evaluar Cómo estabas En esta misma época El año anterior Cómo ha sido La evolución En tu vida A veces El conformismo Y también Una llama Se apaga Porque alguien Deliberadamente Apaga la llama Es decir A ver Está el fuego Encendido Y viene alguien Con un balde de agua Y te lo tira encima Y es viejo Y se apagó Lo que estoy intentando Decir Es que hay una influencia También espiritual Para apagar tu fe El diablo Desprofeso De una manera clara Intentará engañarte Dañarte Apagar tu compromiso Con cosas que tal vez No son en principio Muy peligrosas Pero la consecuencia Es destrucción Es muerte Entonces Le dice Pablo A Timoteo Mira No descuides el fuego Es por eso que La preocupación de Dios De hablarle En el libro de Apocalipsis A las iglesias En Éfeso A la iglesia de Éfeso Uno de los mensajes Que se le da A las iglesias En el capítulo 2 A partir del verso 2 Dice Yo tengo contra ti Que dejaste tu primer amor Eso le señala a Dios Yo tengo contra ti Que dejaste tu primer amor Debe ser el 3 o el 4 Muchachos ¿No? Sí El que sigue ¿No? Ahí está Gracias Tengo contra ti Que dejaste tu primer amor Ese concepto Del primer amor Se refiere a esa pasión Esa garra Esa alegría Es más A veces en las iglesias cristianas Encontrás mucha gente También que no es correcta Aunque asistan a los templos Y hasta te dicen No, eso es porque Vos sos nuevito Ya se te va a pasar Son salvajes Son religiosos crónicos Huir de esa gente Que te consume la unción Ah, pero a esa porque Donde ya no tenés El mismo amor Que el principio Entonces Dios le dice Mira, y este es mi tema Timoteo Dios no te ha dado a vos Un espíritu de temor Para que vuelvas atrás No te dio un espíritu De cobardía Versos 7 Sino de poder De amor Y de dominio propio Diga conmigo Poder Diga amor Diga dominio propio No te avergüences Y le dice No, no te ha dado Dios Un espíritu de cobardía Sino de poder De amor De dominio propio Y quiero que levantes Tu mano conmigo Y recibas esta palabra En tu espíritu Dios nos ha dotado De autoridad Para que esto no ocurra En nuestra vida Porque la presencia De Dios puede ser Más vigente Que nunca en tu vida Entusiámese un poco Quiero decirte El fuego de Dios Está hoy para ser Desatado en tu vida Si hoy lo único Lo único que te queda Es una pequeña brasa Encendida Ya casi carente De fuego Dios puede soplar Dios tiene un bidón Creo lleno de combustible Para echarte el fuego Y que te prendas fuego Porque hay hoy Hay un propósito Hay un propósito Sobre tu vida Hay un destino De gloria Sobre ti El infierno Situaciones Circunstancias Tus propias tonteras Las mías A veces nos llevan A perder esa vigencia De la presencia De Dios Pero hay un Dios Que te mira Hay un Dios Que te quiere Hay un Dios Que te ama Y si Dios te habla Esta palabra hoy Porque quiere que tu fuego Sea renovado Que seas inspirado Que seas desafiado A creer por un mañana mejor A creer por un milagro A creer que tú eres La respuesta de Dios Para esta generación Dios te salvó Te llamó Le dice Pablo a Timoteo Porque tiene un propósito Para tu vida Definitivamente Hay un propósito Con vos Te tratan de anular Te tratan de minimizar Te tratan de que te comporte Hoy como uno más De toda esta manada Y te dicen como te viste Lo que hablas Lo que comes Y si no haces lo que ellos dicen Se te burlan Pero eso es para minimizarte Para quitar el propósito Que hay en tu vida Pero sábado atrasado Vengo a levantarte tus manos Declararte que eres Un campeón de Dios Que Dios te llamó Con un propósito Que hay un destino De gloria sobre tu vida Que algo poderoso Dios quiere hacer en tu vida Y el fuego de Dios Puede arder hoy Definitivamente Nuevamente en ti Te puedes ir De acá a 20 minutos Cuando nos vayamos Y cruces la puerta Esa, esa O cualquiera Cuando salga Llenos del fuego Del poder Mire Encendido de la cabeza Hasta los pies Lleno del poder Con el fervor El entusiasmo Recuperar los sueños Y ilusiones Esa sonrisa Que nunca debías haber perdido Y que no te enfoques Tanto en las imposibilidades En las presiones En los problemas Hay un Dios Que te está mirando hoy Y todavía sigue creyendo en ti Yo te levanto tu mano Campeón Te declaro bendecido hoy Para que vuelvas a arder Puedas ganar tu generación Para Cristo Puedas compartir El amor de Dios Dice Timoteo No tenemos un espíritu No tenemos un espíritu de cobardía No tenemos un espíritu de temor No tenemos un espíritu de timidez Y yo escribía aquí Cobardía para retroceder y huir Temor para no luchar Timidez para callar Tú debes Le dices Tienes que ser un hombre de fe Porque Pablo le dice Yo sé muchacho Que en ti Hay una fe sincera ¿Cómo no? Yo te conozco de muchacho Te he visto crecer Estaba hablando de Pablo le escribe a Timoteo Conociendo El desarrollo de la vida Este chico Yo te vi crecer Sé que hay una fe en ti Sé que lo tuyo No es verso No es sanata No es circo No sos un vendehumo Yo sé que hay una fe Sin ser en ti Que no lo descuides Eso quiero decirte Se te ve bien Yo sé que hay una fe sin ser en ti Que hay cosas que te han pasado Yo creo que Dios te llamó Hay una razón Mire Usted perfectamente No podría estar acá No debería estar acá Si no quisiera Hay una razón por lo que usted vino Claro que hay gente Que puede ir por alguna razón Que no tiene que ver Con una motivación Digamos honesta O de buscar a Dios A lo mejor venís acá Porque hay una chica que te gusta Venís acá porque No sé Para que tu viejo No te hinche más Y bueno voy Este sábado O venís acá Porque tu hermano Te dice vení 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 Te voy a pagar la cena Entonces bueno voy Está bien Lo escucho el tipo Ese 40 minutos Y me como un lomito Así claro Más o menos Negocio Puede haber en el marco De toda esta gente Puede pasar cosas así Pero yo entiendo Que si estás aquí hoy Es porque algo poderoso Dios puede hacer en tu vida Y tú crees que Dios Puede hacer contigo Yo definitivamente creo eso Sea un hombre de fe Tomar el compromiso De desarrollar lo que Dios Nos ha dado Dios tiene un propósito Con tu vida Pero para concretarlo Hace falta fe Levánteme su mano Todo aquel que cree Que Dios tiene un propósito En su vida Yo respeto Si alguien no levanta la mano No alcanzo a divisa Parece que todos estuvieran En la multitud Puede que no haya levantado la mano Pero ¿Cuántos creen Que Dios tiene un propósito Contigo en esta tierra? ¿Cuántos creen Que Dios te llamó A afectar esta generación? Para concretar eso Hace falta fe Yo te hablo de esto Porque yo A ver Podría hablarte de magia Como alguna gente Trata el evangelio A veces Con conceptos Demasiado milagrosos Pastor cuidado Que Dios hace milagros Sí, 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 sí Por favor Dios hace milagros Eso es correcto Amén Yo creo, creo No quiero cancelar eso Yo declaro que Dios Es un Dios de milagros Pero Dios respeta procesos también Y Dios actúa en función De tu conducta De tus actitudes Lo que quiero decirte Es que hace falta fe Para concretar tu propósito Hay gente que a mí Por ejemplo Yo he visto Como hay gente Que envidia cosas que yo hago La gente Es una percepción equivocada Primero porque tampoco Soy gran cosa Y segundo Que la gente No valora el esfuerzo Uno no llega Por la magia Porque te levantaste un día Y lo que esta iglesia Han concretado Aunque podríamos Al contrario Muchas más cosas Yo no sé Pero nuestros logros Tienen que ver Con esfuerzo Con permanencia Con vigencia Con estar todos los días Ah, dicho ese paso Honrá a esa La gente que ya Caminó un camino Honrálos Que a veces Ser impetuoso Ser joven Porque has pegado Dos o tres cosas Tornarte insolente Soberbio Tener los días contados Tener cuidado Hace falta fe Fe para enfrentar Los desafíos de la vida Fe para orar por milagros Fe para desarrollar sueños Fe para desarrollar El ministerio que anhelás Fe para tener convicciones En un mundo torcido Y oscuro Como el que vivimos Complicado Yo lo entiendo Creo entenderlo Claramente Porque la clave De la obediencia Es la fe La clave Para la obediencia Es la fe Mira Cuanta gente Uno dialoga Y te dicen Frases como esta Yo sé que la obediencia Es importante Pastor Pero hay parte De mi vida Que yo no puedo obedecer Hay cosas En cierta área De mi vida Que me es difícil Y te expresan Algunos tienen que ver Con lo afectivo Otro con lo sexual Otro con lo económico Otro con No yo en esa área De mi vida Yo con Dios Todo bien Pero El tema es que Para llevar una vida Correcta Una vida cristiana Correcta Hablo correcta Que quiere decir Pastor Persistente Que una vida Que se viva Conforme a lo que Dios Establece Te puedo tener que aprender Que no son tus fuerzas Tampoco nuestro mejor esfuerzo Es tu fe Pensalo Mira Pensalo así sencillo Si vos crees Que las consecuencias De una determinada acción Van a ser malas Para vos Vas a dejar de hacerlo No lo vas a hacer más Si yo me subo al techo Voy a poner un ejemplo Medio burdo Me subo al techo De acá Y me tiro abajo Y me golpeo Y lógico Me voy a golpear Y me tiro del techo Conozco las consecuencias Por eso no lo hago Procuraré no hacerlo Si tengo que subir No sé Le diré Muchacho Ponga una cuerda Tenga la escalera Porque uno Ve las consecuencias Es decir Cuando hay una determinada acción Produce cosas malas Para vos Lo dejas de hacer No lo querés hacer más Es más De la otra manera Si crees que Dios Te va a recompensar Por hacer lo correcto Entonces decidís Hacer lo correcto Pastor ¿Qué quiere decir con eso? Porque claro Porque lo que tú crees Determina tu actuar en la vida Y para actuar bien Hay que creer Que Dios tiene lo mejor Para tu vida La fe Es lo que produce Obediencia en nuestra vida Si usted cree que es bueno Entonces usted lo hará Si cree que Dios lo ha dicho Entonces Lo harás Por lo que Él te ha dicho Pero claro Tienes que creerlo Nadie defiende Lo que no cree ¿Por qué hay dos tipos Que se pueden agarrar a puñete Por una camiseta de fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué hay alguien O la gente se involucra En conversaciones Ya subida de tono Por política Y por cosas Bueno, primero es por la violencia Y el descontrol Que la gente lleva dentro Pero hay cosas que uno defiende Porque las ama Porque creen eso Entonces tú nunca vas a defender Lo que nos cree Uno como pastor Puede venir acá Darte consejos Pórtate bien Sé santito Ándale de escuela No fumé No tomé No tomé droga Te va a hacer mal Y te puede decir mil consejos La gente dirá Bien, mira que bien Le hablan a los chicos Pero el tema es que Si vos no lo crees Nunca lo vas a defender Por eso hace falta fe Fe para creer Lo que la Biblia dice Es lo mejor para tu vida Fe para creer Porque vas a decir Pastor La Biblia es muy contundente En muchas cosas Claro, te habla de abstinencia sexual Hasta que haya un pacto De matrimonio En el mundo de hoy Pastor, flojemos un poco Tampoco para tanto Vaya usted a la calle Y mire la calle ¿Cómo se hace? Entonces tenés que tener Creer lo que dice Porque ahora Sabiendo las consecuencias Lo que genera Miren muchachos y chicas Voy a decir algo No sé si te escandaliza Si yo supiera Que en la calle Lo que hacen Le va bien Soy el primero que me voy Pero cada día Que comparto el amor de Jesús Y soy un pastor acá Y veo lo que la gente vive Y escucho lo que la gente dice Cada día doy gracias a Dios Por haber conocido a Jesús Como salvado Y cada día estoy más convencido De lo que predico Lo que creo Y mis dudas Se van retrayendo A medida que pasa el tiempo Ah, porque usted se pone viejo No solo por eso El hecho de que yo tenga La edad que tenga No quiere decir Que no tenga tentaciones Presiones Lucha Lo que pasa es que Cada vez creo más En lo que confieso Con mis labios Porque veo lo que Oiga, yo me convertí Con 14, 15 años Y he tenido gente Contemporánea conmigo De mi edad ¿Vos crees que yo nací Con esta edad? No, yo no soy De Jurassic Park Allá de los dinosaurios Pará, o sea Y entonces he visto Lo que le ha pasado He visto las consecuencias Servir a Dios Claro, antes yo lo pedía Por la fe Yo decía, mirá Si vos te portas Pero ahora que pasó el tiempo Digo, menos mal Que yo conocía a Jesús Yo soy abogado De profesión Los muchachos Que estudian conmigo Algunos tienen Alguna notoriedad Pero yo Honestamente Perdón Sé que si escucha esto Se ofenden Yo con mucho cariño Perdón, perdón Otra vez perdón Pero le he sacado Kilómetro de ventaja A muchos de ellos Honestamente Perdón Dios marcó La diferencia En mi vida Porque cuidé el llamado El propósito de Dios Me atreví A ser un hombre fe Y con mis miserias Porque también No te creas Que no he pasado lucha Pero no he metido Mis buenas metidas patas Pero Dios me sostuvo Tuvo misericordia Ahora, lo que siempre Tuvo en el corazón El deseo de hacerlo bueno Un granjero planta Un cultivo Con la expectativa De que van a hacer algo Nos pasa con los objetos Inanimados Que se lleva el auto Vos lo encendés Y pensás que va a arrancar O no sé O abrir la llave Agua caliente Y sale fría al principio Y decir No, para, para, para Ya viene, ya viene Y efectivamente viene El problema es que hay gente Que abre la canilla De la abranción Y siente frío Al principio Y la cierra Si creemos Y obedecemos Comeremos lo bueno De la tierra Dice Isaías 1.19 Es un texto tremendo Se levanta su mano Conmigo Va una impartición Profética de fe Si es posible Que ese piano Ministra del espíritu De la gente Y quiebre cosas Hoy Si crees y obedeces Vas a comer lo bueno De la tierra Yo te declaro Proféticamente Si quisieres Y oyeres Comerés el bien Yo puedo decir Eso es verdad Yo he comido Del bien de la tierra Y planeo seguir comiendo Por eso es que estoy Sembrando Renuevo mi siembra Pastor otra vez Está involucrado en esto Renuevo mi siembra Claro hay otros Que lo harán mañana Pero mientras yo tenga La oportunidad Renuevo mi siembra Porque quiero cosechar bien Quiero que se le van Quiero ser parte De lo que Dios Está haciendo en esta iglesia Quiero servir a mi pastor Quiero servir a esta comunidad Que Dios me puso Quiero dejar un legado Quiero dejar una herencia Que no quiero pasar Como un parásito Que consume lo que otros producen También quiero aportar algo Por eso andamos con sueños Metiéndonos en plan En objetivo En proyecto En anhelo No es fácil Uno preferiría Hacerse loco Total ya tenemos Determinada nivel Pero si sé Que si no sigo sembrando Te comé la semilla Y que cosechas mañana Si crees y obedeces Comerás lo bueno de la tierra Yo en tu lugar gritaría Amén por favor Claro hay conceptos muy básicos Honrar a los padres Es el primer mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Yo le decía recién Cuando tomamos la ofrenda Ser generoso En nuestras ofrendas Hacía mención A cuidar lo que uno habla Por favor tenga fe En un porvenir mejor Dios lo ha preparado Es como David Que se presentó Ante Goliat Y le proclamó Dios te ha entregado Hoy en mi mano Y yo te venceré Y toda la tierra Sabrá que hay un Dios En Israel Levante al cielo Su mano conmigo Póngame cara de enojado Por favor ahora La cuenta de tres Uno, dos, tres No se ría Digo enojado Entregará en mi mano Dios Y yo te venceré Y toda la tierra Sabrá que hay Dios En Israel Yo celebro que Dios Está levantando Una generación Con ese estirpe Con ese carácter Con esa conducta Que quiere a Córdoba Rendir a los pies de Cristo Que no nos No nos dejamos intimidar Yo le decía El sábado Tiene que haber algo más Que el ferné viejo Tiene que haber algo más Que agarrarse puñete Todos los sábados Tiene que haber otra cosa Tiene que haber algo más Hay un proyecto de vida Para tu vida Hay un matrimonio Hay una tierra Para conquistar Hay hijos Hay un destino de gloria Hay honra Para tu vida Hay honra Hay un ministerio Sobre ti Quiero que lo recibas Por favor hoy Que le pegues una patada A la postergación A lo que te daña Y que te levantes hoy Y por favor cortes Tanta basura generacional Que a veces traemos Y no loco como el padre Igualito a la madre Y mirá Diga no no Se levanta una generación nueva Yo voy Yo estoy agradecido A mis antepasados Los que me engendraron Pero también quiero gestar Y dejar un legado De bendición a los míos Quiero romper con el divorcio Con el pleito Basta del abuso De la violencia De la miseria De la ignorancia Yo me levanto Por eso digo Metete a una escuela Estudiá Termina tu estudio Metéle con la universidad Hacé lo que haces Con excelencia Luchá No seas lo que tira la toalla Y no Está difícil Me cambio de carrera Hace 24 años Que estudié Y todavía no Andá viendo Qué carrera vas a elegir Estudiaste corte y confección Plomería Electricista Ingeniero Bombero No sabés coser un botón No sabés cambiar una lamparita No curás Ni una curita ponés Levantá tu mano conmigo Diga Hay un destino de gló Usted perdóneme Yo Usted ya pastor Usted es mala onda Me viene aquí encima Que me siento Me reta No Yo te hablo bien Creo Quiero levantarte la mano Bendecirte Quiero que si nos cruzamos De acá unos años Para allá por Colón Y General Pá Me diga Pastor estoy bendecido Hasta las medias Fíjese acá estoy Este es mi destino Acá está mi generación Mis 14 hijos 28 nietos Todo lo que Dios me ha dado Mire que es Ya que vamos a confesar Confesemos en grande ¿Verdad? Mirá Si vos te movés Por una causa Que es más alta Que vos mismo Te volvés Virtualmente invencible Si ustedes Los que anotan frases Recuerden siempre Cuando tú Te mueves Por una causa Más alta Que tú mismo Te vuelves Virtualmente invencible El cielo Se viene a favor tuyo Caen de un lado Mil Diez mil De otro lado Pero tú permaneces Hay gente que espera Verte caer Y tú sigues Y sigues Y sigues Y hablan mal de ti Te deselaban la boca Con tu prestigio Y te desean Y tú sigues Y sigues Y vas siguiendo Y le vas a decir Hola chao Chao Y cada vez que pasa Te pone más lindo Más bonito Más próspero Mirá 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 Como se están poniendo Los ojos azules a mí Mirá ¿Ves? Mirá Por favor Salude su milagro Póngame una cara de algo Eso de cara de nada Es horrible Hablar en un auditorio Con gente que tenga cara de nada Ponga cara de algo Aunque sea de enojado De fastidioso Pero ponga cara de algo La fe Siempre te ayudará A alcanzar lo esperado Y si no A seguir adelante En el caso Que no llegue Cuando lo esperabas Eso es una verdad La fe Te ayuda a alcanzar Y si no A creer que viene A perseverar Cuando no viene Por eso usted tiene que cuidar Lo que escucha Porque sus oídos No son basureros Diga conmigo Mis oídos no son basureros No, no te escuché nada Sus oídos no son Un tacho de residuos Entiendo Hay gente que insiste Ponga toda la basura Que tenga Tiene una bolsita por ahí Póngala acá Póngala Y por eso huelen mal Claro, están llenos De contaminación El oído ¿Vos los ves? ¿Eh? Una pintón bar Un jean espectacular Un porte Son bonitas Las chicas Los muchachos No me gustan mucho Porque vamos a decir Que son lindos Pero huelen mal Viejo Porque sus oídos Son basureros Usted tiene que escoger Con quien comparte Su tiempo Porque te voy a enseñar algo No sé si vos lo crees Con tus 20 Pero la edad que yo tengo Se cree eso, ¿sabes? Vos te convertís En aquello Con quien pasas tu tiempo Te decís Nah, pata Ya Con quien vos pasas tu tiempo Por eso te convertís Porque la Biblia dice ¿Pero cómo hago para tener fe? Y muy sencillo, hijo La fe viene por el oír El oír ¿Qué palabra de Dios? Por eso el infierno Trabaja para que no vengas acá Por eso cuando vos venís El desánimo A vos la primer cosa Que te cruzan la cabeza Es No, no voy hoy No, no, no No voy Estoy enojado Estoy enojado Nada 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 Y pues Entonces es un grupo Consolidación Y por eso llamamos Gente que no viene Dice ¿Qué le pasó? No, no, no sé No sé Te dice ¿Sabes por qué? Esa es la idea Porque yo venía acá Escuché la palabra de Dios Y te levantas Te inspira Te bendice Esta noche Va a salir potenciado Un nuevo tiempo Un nuevo día Tenés cuidado Con los recolectores De residuos Que andan por las iglesias Te quieren meter la basura En el tachito de tu oreja No te junte con esa gente Te van a maldecir la vida Dice Porque no te dio Dios Un espíritu de temor Sino de poder A partir de ahora Según esta pantalla Me quedan 8 minutos Ahora me quedan 10 Ahora me quedan 9 Entonces sigo rápido Entonces vamos a decir así Que Dios nos ha dado Un espíritu de poder Diga conmigo poder Estos 8 minutos Necesito un exceso De entusiasmo De su parte A la cuenta de 3 Diga 1, 2, 3 Poder Flojardi Pero bueno vamos Diga conmigo Poder Porque para vencer La tentación La adversidad La oposición Para emerger victoria Es falta poder Convicción de lo que eres Un hijo de Dios A quien Dios oye Tenemos poder Para soltar la palabra De Dios Y cambiar la circunstancia Es por eso que El viejo Pablo Con mucho cariño Le dice al muchacho Timoteo Hijo No te avergüence Dar testimonio del Señor Y participá con gusto Sus aflicciones El problema es ese Que hay gente Que le falta un poquito De carácter Entonces Con los que son negros Se pone negro Con los blancos Blancos Y con los grises Grises Entonces Acá en la iglesia Cantamos mucho Mucho jarabe pico Pero en la calle Viste No te avergüence Claro el hombre Experiencia de año Le dice muchacho Que no se te apague el fuego Hay un propósito de Dios Y no te avergüence No te dejes Que te intimiden Es más Si tenés que tener aflicciones Participá con gusto Recordá a Daniel Y sus amigos A José A Samuel A Esther A Jesús El mismo Pablo Podría decir Por favor Somos un ejército espiritual Dotados de armas Para vencer Sobre usted está El poder de Dios Usted va a prevalecer Yo quiero decretarte Que usted va a triunfar Dios te va a bendecir En la vida Pégase un salto Y póngase de pie Pero con gusto Con garra Levánteme la mano Con la que pega más fuerte Y dice No pastor ¿Cómo pegar? Levante la mano Con la que pega más fuerte Esa Esa Diga conmigo Poder Poder Diga poder Poder Agarre como que Tuve una pelota ahí Póngale Le va a pegar un patado No al vecino Que tenga cuidado Y si tiene los cordones flojos Cuidado no va a volar Un saco Esos matungos Que tienen las chicas Puesto ahora Me va a pegar con eso Quiero que le pegue una patada Todo lo que a usted Lo intimida Porque usted tiene El poder de Dios A la cuenta A la cuenta de tres Uno, dos, tres Ahí se me desgarró uno Diga conmigo Poder Poder A la cuenta de tres Grítelo Uno, dos, tres Poder Saga con esa convicción No que el diablo Me pega palo Todos los días No que yo soy Que me dicen Que soy aleluyita Y que no tengo No yo me da vergüenza Porque los chicos Se ríen de mí ¿Vos sos Goliath? Dios Yo no puedo Yo soy muy grande Pero Dios Te va a entregar mis manos Y te voy a vencer Y le voy a dar testimonio A todas las naciones Que hay un Dios en Israel En otras palabras Yo me voy a levantar Por mí nadie da una moneda Nadie da un centavo Pero yo me voy a levantar En el nombre de Jesucristo Me levanto Ese espíritu Tienen que tener Nuestros disipuladores Nuestros anfitriones Timoneles Así hay que Los líderes Así Con esa garra Así hay que venir A cantar El Dios Al que sirvo Te va a entregar En mis manos Y todo Córdoba Sabrá que hay Dios En esta ciudad Bendito sea Dios El Dios de poder Rompe las que Dios Te puede sacar De un mundo de adicciones Dios te puede sacar Un mundo de intimidación Dios puede romper Lo que te ata Tenés un espíritu De amor Amor Para ganar a la gente Para amar a la juventud Ganar a la juventud Para Cristo Ser un padre Para ellos Pastorear la juventud La ciudad Mirar a los jóvenes Con un corazón De misericordia Caminar por las calles La ciudad Sabiendo que son Nuestros jóvenes No diga Son los del mundo Diga Son nuestros Pasa que ya van a venir Usted ve a uno en la calle Y ese viene No Ese es de mi iglesia No, no viene Si yo soy No, pero ya va a venir Declárelo conmigo Oiga Nuestros próximos líderes Están en la calle Algunos están vendiendo droga Otros están portándose mal Otros Pero vienen Vienen de casa Yo los espero Abre la puerta Usted lo va a ver conmigo Acá saltando Sirviendo a Dios Van a ser nuestros Predicadores Nuestros timones Nuestros fil Uf Pero eso viene No pierdas tu lugar Porque viene Los va a ver Danzando acá Si va a aplaudir Aplauda con gusto Y te dio Dios Timoteo Un espíritu De dominio propio Ese de quien Si me puedes poner ese texto Cuando dice Te dio Dios Te dio Dios Un espíritu de dominio propio Diga conmigo Dominio propio Míreme la juventud Y mírelo Pastor Sergio Y míreme la gente La señora adulta Que me ve por internet Usted caballero Que tiene algunos años Vivido como yo Somos así Envergonzado Yo hablo así con un corazón Están mis hijos Escuchándome acá Está mi esposa Yo le hablo con ese corazón No quiero ser grosero Pero quiero ser claro Te dio Dios Oiga El viejo Timoteo Con cariño Le dice al muchacho Che Te dio un dominio propio Para tener autor ¿Qué es dominio propio? Pastor Búsquenlo en el diccionario Desarrollar autoridad Sobre la voluntad Domino propio En cuanto al sexo Domino propio En cuanto al temperamento Al carácter A los malos hábitos La vagancia La rebeldía El orgullo Che Te queda mal Ya con la edad que tenés Seguía haciéndote El niño orgulloso Te va a romper la cabeza Va a venir uno un día Te va a partir la cabeza En un ocho Es honrando a tu vieja No tendrán todas las luces Bueno, no sé Pero la vida dice Honrá a tu viejo Siendo contestador Grosero Maleducado Oiga Y en una sociedad sensual Como la que todos los días Enfrentamos Nuestra fe Esta prueba Y nuestras convicciones A diario Y un hombre en la Biblia Extraordinario Llamado José Que la Biblia Lo cita así Con detalles Para que nos deje Un legado Y aprobó con éxito Esa cuestión Tenía pastor Es que los tiempos De ahora son difíciles Sí, correcto Eso es verdad No lo puedo negar Pero muchacho Voy a decirte algo Tiempo difícil Ha habido siempre No, ah no Yo te pregunto ¿A cuántos de ustedes Le han llevado A una plaza pública Y lo han matado A pedrada Como a Esteban Por servir a Jesús A ver Vos que Resaltas tanto Los tiempos difíciles ¿Cuántos lo han llevado Al calvario? Lo han colgado En una cru Y lo escupían ahí ¿A cuántos Lo han tirado Con fosos Con leones? O en la lucha De gladiadores Armados Contra hombres Indefensos Que no comían Por días Nuestros héroes De la fe Así que no se Habla de la fe Pero hay que decirlo Se aprobó Con éxito Esa cuestión Tratar con la tentación Sexual Es sencillamente Una parte De quienes somos Tampoco es para Escandalizarse tanto Porque Dios Nos creó Como seres Sexuados Mirame por favor Yo sé que Predicar estas cosas Me quita un poco De rating Y algunos por ahí Me aflojan Vení No, el pastor Está muy duro Pero la impureza Empieza en el ojo Algunos dicen No, en el corazón No, señor En el ojo Después llega al corazón La mujer Betsabe Porque esto no es patrimonio De los hombres Señoritas, señoras La mujer Betsabe Dice la Biblia Miró a José Con deseo Textual 39.7 De Génesis Claro David Luego la miró A Betsabe Mientras se Se bañaba Dice que hay un tema Con los ojos Por favor No mire pornografía No mire sitios Inapropios De internet No mire películas Con escenas Inapropias De contenido sexual Porque lo que entra Al ojo Llega al corazón Dice Mateo 6.22 23 Sea contundente En eso Cristianos hoy Que no saben Tomar un control Remoto Y ponerle Padres de familia Que permiten Que le corrompan Los hijos Delante de sus propias Narices Podemos venir a la iglesia Repelente del diablo Pactar por la palabra Decir cosas Ahí viene tu tiempo Mañana tenés tu milagro Pero si usted no apaga El control Yo sé que es La lucha Y hay cosas No Por favor Entiéndame Si usted mira Lo que sigue Es lujuria Y luego viene Inmoralidad Y por favor Yo nunca le predico Religiosidad Es más Cuando subimos acá Chicas a la plataforma Que danzaban Que fuimos pioneros Y esas cosas El pastor Trajo el mundo A la iglesia Y hacemos Ustedes sabemos Tantas cosas Que por ahí Nos han dicho Pero Yo creo No ser Un destacarme Por mi religiosidad Pero Si quiero decirte algo Por favor Tenga cuidado Por favor Como usted se presenta En la iglesia Como usted viene A la casa de Dios No sea de tropiezo Su hermano Cuide como se viste Venga con dignidad No deje que te Desnuden hija Demasiado bonita eres Para que te expongan así Compórtese usted varón Como lo que corresponde Un hombre Las mujeres Tengan cuidado Con los que Endulzan los oídos Pero luego Son gente Sin carácter Que te harán daño No deje que te usen No deje que te usen Porque no permites Que te amen Y te honren El sepulcro Y la muerte Nunca se sacian Y los ojos Del hombre Jamás están satisfechos Proverbios 27 20 No, si la Biblia Es de una actualidad La Biblia es vieja Vieja No, tonta No, por ahora La Biblia Tiene una vigencia Extraordinaria El sepulcro Y la muerte Nunca se sacian Así los ojos Del hombre Nunca están satisfechos Job dice Yo hice un compromiso En su momento De lucha Usted tiene el contexto A mí se me fue la hora Pero yo hice un compromiso Con mis ojos De poner De no poner la mirada En ninguna doncella Digan Alguna piba joven Digamos Porque él Bueno, tiene que leer El contexto de la historia No, yo no tengo tiempo Se fue Porque muchachos y chicas La verdad, la verdad, la verdad La verdad Para llegar a tu meta Tenés que desarrollar Un carácter Siembra Como dice eso Tan Tan usado Hoy Siembra una acción Cosecharás un hábito Siembra un hábito Cosecharás un carácter Siembra un carácter Tendrás un destino Comience con pequeñas cosas Que se transforman En hábito Oración Respeto Yo estoy intentando Sembrar un hábito En la iglesia 9 menos 5 Me siento ahí en la silla Porque quiero contagiar Que cuando comencemos Empecemos todo Y no crea que tengo Todos los éxitos que tengo Pero ya voy avanzando De a poco Porque entiendo Que hay un proceso De cambio No a todos les gusta Me cuestionan Uy, ¿qué le pasa ahora? ¿De qué se hace? Bueno, no hay problema El carácter Te da un destino La unción Con carácter Es tremenda La unción Sin carácter Es una tragedia ¿Cuántos quieren ser libertadores Para su generación? Venga el equipo de oración Usted nunca libertará a nadie Si no desarrolla un carácter Mateo dice Somos la luz del mundo Salude la bendición De los próximos días La luz no es encendida Perdón La luz no es encendida Para ser tapada La sal si se desvanece Es para ser tirada No somos ni luz tapada Ni sal desvanecida Somos luz que alumbra al mundo Somos la sal fuera del salero Para darle sazón Darle gusto A este mundo En el cual vivimos En el nombre de Jesús Oiga esta noche Tiene que ser un despegue Levánteme su mano Levánteme el pie derecho El pie izquierdo Por favor La mano derecha La mano izquierda El ojo derecho El ojo izquierdo Las orejas Levánteme por favor Su corazón Sáquese su corazón Y preséntemelo así por favor Ya no sé ni qué decirle Para que se me entuye Quiero declararte algo Esta noche tiene que servir Para un despegue en tu vida Pastor yo me consagro a Dios Yo me comprometo con el Señor Yo recupero cosas Porque soy salvado Y llamado con un propósito ¿Cuántos dicen amén? Te levanto tu mano Campeón Te declaro bendecido Prosperado en el nombre de Jesús Declaro que una puerta grande Dios va a abrir Quiero que lo recibas En el nombre de Jesús Y a los desalentados A los desanimados Yo no te juzgo No, no No te quiero golpear Si estás acá Por el contrario Quiero levantarte la mano Decirte Che, te necesitamos Dale para adelante Dios te va a bendecir Sé diferente Atrévete a ser distinto Atrévete a ser diferente Pero no por fanatismo religioso Porque soy un loco No, no, no Sino por convicciones Porque Dios tiene lo mejor Para tu vida Bendito sea Dios Cuánta gente Atrás y todo ¿Sabe? Yo predico esto Y le voy a contar Lo que va a pasar mañana Si Dios me presta la vida Yo voy a venir mañana A las 10 A predicar acá ¿Sabe lo que va a pasar mañana Cuando llega a la oficina? La señora que sirve el té La señora que está La señora de la puerta Va a decir Pastor Todos han pasado Vamos a ser positivos Todos han pasado largamente Los 50 Y me van a decir Pastor Dígale a los chicos Dígale Dígale Nunca deje de decírselo Porque esa gente sabe Porque la vida les mostró Que al fin tenía razón Como dice el Pastor Carlos Al final Al final Solo era cuestión de tiempo Porque Dios marca la diferencia ¿Sabes? Si te has identificado Con esta palabra Levánteme su mano Oro que Dios te bendiga hoy Que a partir de esta noche Comience un nuevo tiempo para ti Deseo con todo mi corazón Que seas bendecido Seas prosperado Mientras canta esta canción Los muchachos aquí Te dejo este minuto Para que Porque tenemos que irnos ya Pero para que medites En el corazón Por favor Y hagas un pacto Con el Señor Ahí donde estás Te dejo este minuto Te dejo este minuto